Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio Está más o menos a la altura de los festivales No, está más o menos a la altura no Está a la altura de los festivales de Canes, Berlín, Venecia, San Sebastián ¿De quién? De Canes De Canes No son varios perros, sino que es el festival Berlín, Venecia, San Sebastián, entre otros Y tuvimos un enviado ahí ¿El Sin Subidos puso presupuesto? Tenemos presupuesto y tuvimos un móvil por allá Le pagamos los saladitos del Plus Mar Por supuesto, exactamente Bien, Ignacio Lozada que estuvo en el festival de Mar del Plata Primero, ante todo, queremos saber si se sacó una foto con la foca Para el lobo marino No, no, esta oportunidad no me saqué una foto con la foca Se la cego Para la próxima Entonces te vas a tener que renunciar Vas a tener que devolver lo de los saladitos a la producción No, es que me rebotaron todos los vouchers Hablá con producción otra vez Volvete a comunicar Bien, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuántas veces ya fuiste al festival de Mar del Plata? Esta es la segunda vez que voy y es la segunda consecutiva El año pasado también fui La verdad que lo que tiene el festival Yo también voy mucho al Bafisi Es que el festival de Mar del Plata tiene como Una proyección mucho más internacional de clase A de cine Y además tiene la playa, ¿no? La playa es lo que atrae a todo el mundo ahí Y el fin de semana la verdad que hubo mucha gente en el festival ¿Existe más gente que va al festival o la propia gente de Mar del Plata Lo utiliza como evento para divertirse el fin de semana, en la semana? No, yo creo que se llena de gente que va justamente a Mar del Plata al festival Además no solo gente de acá, sino viene de todos lados Los invitados, hay siempre un montón de invitados internacionales El año pasado estuvo Juan Sansó, el director de The Host Estuvo en la charla Tiene una promoción bastante importante Claro, tiene como bastantes famosos a nivel internacional Este año estuvo Paul Schroeder El guionista de Taxi Driver Bien ¿Y qué destacaste? ¿Qué podés contarnos de ya sea charla o película que te haya gustado? Yo leí una noticia de que por lo menos a nivel local, digamos nacional La competencia estaba como muy pareja Que no había nada que resaltara, digamos Yo vi un par de películas nacionales Y de la competencia internacional también vi algunas Y la verdad que, en mi opinión Sí, sí, obvio Jauja no le gana a cualquier cosa O sea, no hay chance de que una película le pueda ganar a Jauja Jauja el estreno de esta semana acá ¿Te gustó Jauja? Porque yo leí una crítica que la defene Está muy extraña como está filmada Jauja No sé por qué, se ve rara Tiene una anécdota bastante particular Como que la filmaron en un formato Jauja, perdón, es la nueva película de Vigo Mortensen Que de hecho estamos para sortear las entradas Que luego las vamos a estar realizando La película de Vigo Mortensen No sé si es una nueva película argentina De Guido Mortensen De Guido Mortensen que estrenó acá Y es lo que yo contaba hace un rato Que vos justo no estabas Que se dio algo muy interesante Con el tema de las críticas O sea, de repente veo gente Que le da un puntaje de 9 Y bueno, Matías, por ejemplo Matías Lertora Le dio, este, importantemente Y mucha gente salió como A bancarlo diciendo que bueno Que al fin aparecía alguien que No recuerdo el nombre del director Pero que como que... Lisandro Alonso Claro, Lisandro Alonso Que decía la verdad Este niño mimado del cine argentino Entonces es como que se dio Como que está muy polarizada O es muy mala O es muy buena Según los distintos críticos Digamos Sí, yo tuve la oportunidad De leer la crítica de Matías No, no concuerdo demasiado Es más, me parece como que Si no hubiera visto la película Por ciertas cosas que dice Pero también tuvieron como muchas dificultades En la proyección En la proyección Fue a la sala de montaje La habían filmado con un lento 85 Que se veía todo Como wide screen Claro Claro, 4-3 es como eran Las televisiones viejas Claro Y no le gustó Entonces La ventanilla con la que se Se revela el filmico Sí Pidió que se la sacaran Y que le mandaran el material así Y le quedó ese efecto como 4-3 Le quedó como un filmico Sí, sí, sí Exactamente con los recortes de todos lados Y tuvo que invertir mucho dinero Pero en postproducción Para sacar todos los micrófonos Que se ven por los costados Porque esa parte Claro, quedó Uno no la exponía Pero le queda un efecto Realmente muy interesante Que le da una imagen muy particular Claro, eso es lo que yo te decía El color de la imagen que tiene Es muy raro Sí, es muy raro Pero además también trabaja Con un director de fotografía Realmente reconocido Que es el director de fotografía De Caurismaki Sí ¿Y por qué ¿Tenés idea de por qué se estrena En el festival de Marplata Y paralelamente se estrena acá? Porque eso no suele pasar De que se estrena En cine comercial Y a su vez en... No, es verdad No suele pasar Pero me parece que era como Que el festival No se podía perder la oportunidad De que vaya Vigo Mortensen Y Lisandro Lorenzo Y estuvo Vigo Mortensen allá Estuvo Vigo Mortensen ¿Llegó la remera de San Lorenzo? Llegó la remera de San Lorenzo Hizo toda una... No se baña para mí Vigo Mortensen Hay una clara tendencia A no bañarse Porque a todos lados Lleva eso ¿Alguna película más Que te haya gustado? Que destaques Vos decís que Jauja es lo mejor Jauja es realmente lo mejor Y después Como que no llega a ver películas Un mismo nivel Hubo películas que me parecieron bien Que inclusive No sé si estaban a nivel Festival clase A Pero que eran buenas películas Como Viento de Agosto Que era una película brasilera ¿El director quién es? El director Me lo anote por las dudas Anota, anote A ver, diga Gabriel Mascaro Era de la competencia internacional También Pero Me parece como que La mejor película realmente El Jauja es la película Más importante Que tiene Bien Viste películas argentinas Brasileras ¿Qué más? Japonesas Japonesas ¿Qué onda? ¿Siguen traumatizados los japoneses? Siempre están enojados Cuando hablan Viene ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí ¿Qué onda? Vi una película rara De un... No sé si conocen a Takashi Miike No Un director japonés Bastante perverso Bueno, sí Los japoneses son bastante perverso Sí, sí Yo después de ver ABC Dead Algo así La del abecedario ¿Cómo? Es una película Que son todos cortometrajes Yo ya lo contesto Que cada letra Cada letra Es el nombre del corto Hay una que es Para que te des una idea De aborto Creo que sea de aborto No recuerdo ya Ya la vi hace un montón de tiempo Donde la mujer Se hace un aborto Y tira al... A la criaturita Feto Feto Al feto Sí, perdón Al feto Al dinodoro Y te muestran eso Hermosa Una cagada Exacto Es una cagada Y son todas En ese nivel En ese nivel Hay una después Donde es una competencia De pedofilios Ah, te ríos Ah, mirá La que se masturban Viendo a los chicos Y el que se masturba Más rápido Del que... Está linda No sé si se pueden decir Ciertas cosas acá No, no sé si Acá insultamos No pasa nada Son después de las 10 de la noche Había una de ese De ABC of Dead Que era una competencia De que al que acababa Primero lo mataban Esa Esa yo te digo La que en un momento Tienen que ver En un momento Porque ellos ven imágenes Ven imágenes de gente teniendo sexo Imágenes no Personas teniendo sexo Y en una es un hombre Violándose a un niño Claro Tremendo Para nada traumados Los japoneses Lindo para acotarse ahora Así que Llegamos a esto Del Festival Internacional No, porque Los japoneses suelen Porque él dijo Que había una película de Japón Retomemos De directores japoneses A violarse a un pibe Estuvo muy buena Cuando me la recomendaron A la facultad Ah, muy bien Gente copada No, bueno Es interesante Pero no es un trauma Bien ¿Qué viste de Japón? ¿Qué era la película esta? Over your dead body Era una película Sobre su cadáver Traducido Bien, gracias Gracias al traductor El traductor, sí Para donde era hermoso Era una película Muy, muy extraña Que también había fetos Había como abortos Había como una Pero se mezclaba todo el tiempo Como con una película De samuráis Era realmente Muy, muy rara Como desde lo formal Estaba Tenía un tratamiento Bastante bueno Sí Que te llevaba Como de género por género De repente No te dabas cuenta Y estabas en una película Samuráis De repente Estabas en una película De terror Y en otra mataban fetos Y en la de terror Medio que mataban los fetos Claro Bien En fetas No, yo le quería preguntar Por el El trafondo igual No sé Hay fiesta Del festival de Mar del Plata Lo más importante Hay un ágape Hay un meeting Hay un lugar Donde se juntan Sí, sí, sí Donde podés tener contacto Con los directores Con los actores Sí, ahí Se hacen fiestas En el club de pescadores De Mar del Plata Mirá que lindo Qué bizarro Es muy bizarro Es muy raro Con olor Bien Bueno Pero estaba bueno Tocaron las cumbia queers Tocaron el matón policía El matón policía motorizado 107 faunos Tocó bastante gente 107 faunos no conozco Es muy snob ¿No? Las bandas El festival Tiene todo De un palo Muy tu prima Por ejemplo Sí Existen muchas mujeres Con anteojos O sea, ya se ha pasado Los anteojos pelo corto Sí, eso es más El look Bafisi ¿No? Sí ¿Cuál fue el look Que predominó En el festival? Y es que Tanto hombre como mujer Día Usted acá vino con rodete Sí Y barba tupida ¿Es ese más el look O medio que más El rapadito al costado Acá el flequillo de Catril Fijate si Es más como él Bien Es un flequillo frondoso A lo fleco y male Pero yo no tengo Ninguna película En el festival De Mar del Plata Así te va Bien Pero el look ya está El look ya está Y las chicas O sea, alguna Una remera normal No O sea, todas me imagino Un vestidito extraño Pero además También se mezclan Con las marplatenses Que tienen un look Muy skater Sí, totalmente Ah, las patinators Sí Las marplatenses Muy bonitas Hay que admitirlo Vos fuiste con tu novia, ¿no? Fui con mi novia A mirar a las patinators A las patinators Sí, todo bien Bueno ¿Alguna recomendación más que tenga? Algo que no nos podemos perder Cuando llegue por estos lados Es que Tómese su tiempo No hay problema Mire el cuadernito que tiene Sí Es que la verdad De las cosas que vi Me resulta difícil Que puedan llegar a estrenarse comercialmente ¿Cuántas películas viste? Diez Viste diez películas ¿Cuánto es más o menos El precio de cada película? Tenía acreditación No ¿Y era sin subtítulos? Y por supuesto Venía acreditado Por la producción De sin subtítulos Eso sí funcionó Muy bien Pablo Me funcionó Está acreditó bien Pero está quince pesos Quince pesos Quince pesos la entrada Bien Súper accesible Está más accesible Que el 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 Bafisi El Bafisu El Bafisi está hasta la dinghy ¿Cuánto está? No sé Veinticinco Treinta pesos Sí, cuarenta mangos Están choreando ahí Los vouchers No No tuvieron No tuvieron asidero No Tuve que ir a la playa Me despertaba a las seis de la mañana con el bañero No sé si estuvo muy bueno Acá vendría Cuidado con el bañero Acá calzaría un Si es verdad Es grave Sí, pero no Hay operadora en este momento No tendría No estaríamos teniendo operadora Yo le pregunto El año que viene Va a volver Al festival Chao va a hacer un habitué Va a hacer un habitué Lo podemos contar como móvil oficial Sí, podemos hacer un móvil El año que viene Después arreglamos el contrato Cuando cerremos Nosotros vamos a cerrar Con la Rock and Pop ¿No? El año que viene Claro Esa La Vorterix ¿Qué están diciendo? Bueno, le agradecemos a Ignacio Lozada por haber venido Sí, muchas gracias Por haber formado parte De sus subtítulos Recomendó Jaúja La película nueva Que se estrenó ayer nomás De Guido Mortensen Está más vivo que Mortensen Y nosotros Le agradecemos a Ignacio Nuevamente por haber venido Tan buenamente Y tirar toda la buena onda Que nos tiró Y nos vamos a ir A una pequeña canción Que viene ahora Y venimos con la columna De Dani Sobre la verdad de la vida Radio Caliente Y el final de la tercera temporada De Sin Subtítulos Sin Subtítulos Tercera temporada En Etapa de Desarrollo De Sin Subtítulos De Sin Subtítulos De Sin Subtítulos